Hola chicos, espero que se encuentren super bien, quería decirles que si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y que si te gusta este video le des like. Por cierto, no te saltes los anuncios, me ayudaría demasiado para mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! Ok, diablita, quiero decirte algo, deberíamos ir al cuarto mejor, te prometí quedarme contigo por siempre, pero la verdad, y si tu padre nos ve, no sé qué haría, o qué podría sucedernos. Creo que... es mejor, no lo sé. Espera, ¿qué? ¿Creíste que... no seas tonta? Menos en la casa de mi maestro o con la hija de mi maestro, debo admitirlo, me encantas, pero eso no significa que piense que eres una cualquiera, y claramente no lo eres. Podrás tener miles de ojeras, podrás ser un antisocial, adicta a los videojuegos, que al parecer nunca ha tocado a un humano en su vida. No significa... no significa que a pesar de todo eso, no sienta algo por ti, o trate de insinuarme de alguna otra manera. Créemelo, diablita, me vuelves totalmente loco de esta manera, pero... Sé respetar, aunque yo parezca un estúpido desabrido, así que ve acostumbrándote a esta. Tarado yo. A ver... Izawa... No estará... en la noche. Podríamos aprovechar... Toda la noche para jugar y... O dormir... juntos... Pero habría algún problema ahí... Imagina esto... Tu padre... Nos estaría viendo... Así como... ¿Por qué carajos están durmiendo mi hija... Y mi estudiante, que parece mi hijo... Juntos... No es como si tuvieran cinco años para parecer hermanos, pero... Esto es algo estúpido... Y sobre todo cuando mi hija... Tiene un... Tiene un... Gran escote y... Y negro... Provocativo... Oye, y hablando de eso... ¿Quién te dio eso? Se supone que eres una niña... Estúpida... No... Yo... Yo... Puedo explicar eso... Los hombres tenemos más sentido para... Esto... Y... Solo explícame por qué tienes eso... ¿Lo compraste por diversión? Wow... Me está divirtiendo tanto a mí... Pero no de la misma manera... Así que... ¿Sabes algo? Antisocial... Tengo un plan... Tengo un plan... Jugaremos un juego... Pero esta vez... No será nada de RPG o algo por el estilo... Este juego... Será lo siguiente... Se llama escondite... Americano... Yo contaré... Pero... Si te encuentro... Y... Creo que deberías aprovechar... De que no conozco... Del todo... La casa de Aizawa Sensei... Y... Esconderte bien... Porque... Si te encuentro... Tendré que besar alguna parte de tu cuerpo y... Tienes la única ventaja... De que yo... Digo... Tú... Podrás escoger... En dónde quieres que te bese... Ok... Oye... Admítelo... Es divertido... Además... Tú tampoco quieres dormir... Hoy... Tampoco era mi noche para dormir... Así que... Juguemos algo que nos divierta... Y... Que no sea RPG... Aunque muero de ganas por jugar... Pero... Esto será algo más entretenido... Así que... ¿Juegas? O... Te da miedo que yo use mi... Quick... Ok... 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 Solo es un juego... No tienes nada que perder... Apuesto que nunca había empezado nadie... Hasta... Hace... Un segundo... Okay... ¿Quieres empezar? ¿O terminamos haciendo esto de la forma aburrita? Ok Contaré de 10 en 10 Hasta, no lo sé, 200 ¿No se vale hacer trampas? Ni nada por el estilo Te tienes que quedar escondido en el mismo lugar Hasta que yo vuelva aquí Y diga No he encontrado a nadie Si tú ganas Podremos hacer lo que tú quieras Pero si yo gano Sabes lo que pasará Así que Son 3 de 3 Está bien Ok Empecemos Voy a contar en la cocina Obviamente ganaré esto Ok ¿Estás lista mi diablita? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 200 300 300 Espera que Estoy pensando en algo Ay ya al carajo todo Voy a salir ya Y ahora Salré Nada puede salir mal ¿Dónde estás diablita? Es imposible que Te escondas en tu cuarto Sería algo demasiado obvio Así que O Tal vez en el cuarto de tu padre ¿Dónde estás? Al parecer tampoco está aquí escondida Así que tendré que buscar En la azotea Al parecer tampoco estás aquí ¿Dónde podrías estar? Siendo tú Me escondería En un lugar Secreto Que nadie Podría Encontrarme Pero ¿Sabes algo? Muchos juegos Me recuerdan Que siempre Hay un punto hueco Entre paredes No en todas las casas hay Pero Supongo que en una casa De un héroe Debe de haber un punto hueco En alguna Pared o puerta Que nos lleve A algún lado Ok No pudiste Encontrar otro Escondite mejor Diablita ¿Verdad? Ok Al parecer He ganado ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde te ves? Oh Incumplimos reglas ¿No te parece mejor Incumplir las reglas? Es broma Es broma Pero si quieres No lo ves Ok Elige ahora ¿En qué partes De la casa Y en dónde? Ay Mierda Ya son las 2 am Rápido Al menos Para dormir 3 horas Antes de que Empiecen las clases Ok Quieres que empiece Por el cuello No salió Masoquista O ese es Tu punto débil Si quiero Saber eso ¿Qué pasa? ¿Por qué te izas? Adiviné Y ahora ¿Qué? ¿Quieres que siga En tu cuello O en tus labios? Sabes Me encanta Si Quisiera tener Todo de ti Pero Aún somos Menores Aunque eso A qué le importa Los menores Y respetan Las reglas De sus padres ¿Qué se sentirá? Y respetar Las reglas De tu padre Que es Un superhéroe Tu maestro Y que es La admiración De muchos En la sociedad ¿Qué crees Que se sienta? Está bien provocarme Así Con esa pijama Tan corta Acaso Lo tenías Preparado Sabías Que tu padre Iba a estar En aquella reunión Y por eso Aprovechaste Ok Has ganado Vamos a ir A dormir Y no Quiero Que me Arroaches Nada Marginado En bisocial ¿Y quién Lo dice Que soy? Si Tú Eres Igual A mí No te Hagas La tonta Diablita Sé Que Eres Igual A mí Seremos Unos Antisociales Pero A los dos Nos encanta Comerte La manzana Prohibida A los dos Nos gustaría Probar De la manzana Pero Lástima De tu padre Ok Ahora tú Vete a dormir Y más se vale Que si lo hagas Porque voy a retener Tu celular Pondré la alarma A un lado Y te estaré Vigilando Toda la noche Te vigilaré De cerca Entendiste Ya Prefiero Conocer Más De ti Ah Piensas Que solo Soy un idiota Que quiere Aprovecharse De ti No Eres fácil Estoy De acuerdo Con eso Me gusta Eso Porque Una chica Fácil Si es Fácil Con uno Será Fácil Con todos No Lo sé Hay Personas Que pueden Hacer Cambiar A los Demás Pero Ojalá Tú No Cambies Nunca Y Sea Solo Mía Así Que Duérmete Nos Quedan Alrededor De dos Hores Y Mía Para Estar Listos Y Estar En la Escuela Y Y Profesora Tendrá Tendrá Que Enseñar A Varios Alumnos Ya Que Aizawa No Va Estar Y Lo Más Probable Es Que te Pida Que Lo Reemplaces En Algunas Clases Pero Pero Te Te Diré Algo No Te Atrevas A Mirar A Alguien Que No Se Hacho Y No Te Hablo De Mirar Con La Cara De Diablo Muerta De Matanza Hablo De Mirar A Alguien Con La Cara De Exitación Así Que Descansa Fueron Muchos Juegos Por En La Noche De Hoy